Amigos, estamos acá reunidos para despedir a un hombre maravilloso. El que nos dio los mejores años de su vida. Un hombre trabajador, esforzado, amante de su familia, hincha del colo. A veces, medio enojón. Pero uno como pocos. Estamos acá para despedirlo por razones de la empresa. Adelante. Mierda. Llegate esas fotos asquerosas y esas flores. A las 4 desocupado de tu escritorio. Soy hincha de la U. ¡Cállate, hijo! ¡Levántese, pues! Son las 11 de la mañana, ya. ¡Vaya a hacer algo por la patria! Puchas, recórcholes y recrestas. Todos los días, lo mismo. Trabajar, trabajar, trabajar. Todo sea por los chileninos. Chao, mamá. Cuídese, ¿ah?